Bueno, entonces. Siguiente intento. Vamos a ver si matamos a las brujas. Con sefero. Tanto le queda el efecto. Debería comer. Vale. Ay, que bien. Tengo frío. Ni idea de la noche. Tendría que entrar a cocinar. Pero bueno. Y el frío que me hace... Bueno. Creo que podremos vivir como... Yo no estoy. Yo no estoy. Mierda. Lo he visto. Ok. Compasión, sé. Ya me he sabido cómo funciona vuestra compasión. Esto que seguro que se me ha entendido. Y... Esto de aquí. ¡Hostias! Pues... Efectivamente... Me están dando para atrás. No sé. No sé. No sé. Solo lo que sabes hacer. Lidia tanca. Pero... Debería retirarme un poco. Al menos está poder... Estar otra vez en chiquit. Vale. Te mataré si me obligan. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, que no estoy viendo. A la perra que tira. Estás borrando. Heis. Un saludo. Un saludo. Tengo una palestra. Un saludo. No, no. No lo voy a dar. Ah no, si que estoy dando. Creo que no me esta dando el guano de ser fiel. Pero entonces... Ah, me ha visto. Con todo lo que hay en Plek. Ah, vuelta a empezar. Por dios, que cosa mas asquerosa de brujas. Ah, vale. Volta a empezar. Me vamos. No! A ver, saquen dos, saquen. Instalado, ahí. Vale, y ahora... El programa ahora tengo. Vale. Porque esa madre... Lo pongo aquí. Y aquí no debería haberme. Pero me está viendo. Me está viendo y además me está disparando. ¡Au! Vale. Tenía que haber salido por partes. Tengo el mechizo de convocación. No. Nada de interesa. Muy bien. No. Nunca debería haber venido aquí. Mierda. Ost... ¿Qué dices? ¿Has de aquella? No sé. ¿Has de aquella? No. No era el 4. ¿Era el 2? No. No es el Skull. No es el 3. Ahí. Mierda. Me vienen estos ahora. No tengo... No hay maná. Vale. 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 ¡No lochen. Vale. ¡No lochen. A ver Ah, se ha slid Quase sigue luchando Ah, aquí tengo frío, por lo cual me baja Río y hambre otra vez, maldita sea Bueno, arriba viene una hogar Vamos a guardar otra vez para no repetir esto mil veces ¿Qué? No, hombre, no Ah, aquí me da igual Ah, aquí al menos tengo cara Ah 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 Este puede ser el pez Ah 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 Gracias por ver el video. 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 Vale. Vale. Ups. Mierda. No, de un golpe, no. No, de un golpe. No, de un golpe. No. ¿Te sientes mejor y estás? Gracias. Satisfechanos todo lo mejor que puede que estar. Pero tendrá que valer. ¿Detectado por qué? Tendría que sufrir por yo. Mierda. Mierda. No, de un golpe. Vas a ser largo y te dios basta, ¿no? ¡No, no, no! ¿Desde donde? Me va a dar, me va a dar, me va a dar Si el radar me iba bien, aprovechamos la flechilla para colocarnos No estamos, no estamos Vale Lo que incidió que estaba bajando, fue cuando se recuperó la agua No Lo di, no Ahí sí que lo di Menos mal que Lidia Como un NPC de apoyo inicial Es inmortal Si no Estamos más Buah, me lo di Ole, a la cabeza Me molaría tanto cascarle a un crítico Me molaría tanto cascarle a un crítico No te cúres No te cúres No te cúres No, no te cúres No te cúres Sí, señor No te cúres No te cúres No te cúres Por aquí a ti se me está acercando Sí, señor No, ya no, ya no es tan fácil, ¿cómo es? No, hombre, no. Vale, a ver qué va a pasar. Ahí. Vale. A ver, aquí hay bastante fuego. Debería entrenar algo andando por esta zona. Luego tengo que bajar a saquear cada pisa. Me costó la bruja esta. Vale. 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 Pues después de mucho esfuerzo... Misión completada. Muy bien. Vale. Vale, creo que ahora toca volver. A ver si por el camino no nos encontramos con alguna sorpresa. Le damos algo de hambre. Pues ahora va a tener... Un hechizo de conjurar comida. No. No. Si... No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Por ismir, si algo es simple y resistente, lo pruebo por parte. Eh... ¿Cómo puedo servirte, Zayn? Vale, cuero... Todo. Las pieles... Gracias. Entonces aquí... Esto ya es otra cosa. Pero bueno. De hacer... No existe nada de alejar. Bien, podría haber... Si no... Primero, afilar puedo. Vale. Vale. Esto es robarme, bajando. Corrando. Vale. Vamos a hacer... Vamos a hacer... Dos cueros... Vale. No sé cuántas tiras llevo. No sé cuántas tiras llevo. No me imagino. Estás buscando un nuevo... ¿Buscas protección? ¿O provocar daño? Aquí voy a hacer... Ah... No sé qué las puedo evitar, voy a poder intentar... La de plata, es que es elvequeoso amor Voy a dejar... De toda andaluma... ...con pimpiado... La piel de cabra, no me deja evitar puro como ella, así que para ti. Vale, actuando, llevamos armadura de piel, brazales de piel, casco imperial 17, 810, 710, 710, los zapatos de piel, vale, piel es porque da carva, hierro, no tengo caras de carva, no he hecho nada, calor 27, pero eso lo puedo hacer con los pantalones, no sé por qué, y eso por entidad, ah vale, es que es así por el armadura, 27, 28, preso 5, 31, 27, preso 6, atachonada es una buena mejora, 31, 27, 6, vale, pues atachonada, 36, 31, ah, vale, botas de cuero 10, calor 13, piel, botas, calor 13, vale, cuero, brazales, calor 13, piel, brazales 13, cuero, yermo, 17, 18, piel, yermo, 14, 18, mejor en todo, vale, y molde de hueso nada, esto, esto, esto requiere cosas raras que no tengo, y esto no sé ni para qué me lo dejo, vale, pues vamos a hacerla de cuero entonces, armadura de cuero, botas de cuero, brazales de cuero, vale, 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 vale Armadura ligera Y aquí me pone 54 de calor Y bastante armadura Vale, pues a ver Mejorador si va mejor, pero Tiene que ser por la mejor Masco imperial El casco seguro que me mejora ¿Dónde está? El modo de cuerpo Ah, pues no me mejora Y esto está mejorado ya Así que para avanzar Vale, y luego de botas de piel 54 con Botas de cuerpo también Eh Papá, te quiero bastante Lo que necesites Casco, espadas Prácticamente cualquier cosa Que necesites Pues te quería vender a esto Vale, hasta la próxima Y luego Las pejoras de pejora Por la armadura y el valor Pero no me aumenta el calor O sea que las de piel Sí que mejoraba Ponga el otro Dos, tres, cuatro Dos, tres, cuatro Bueno, todo sea por practicar Y cuando Frente Agente Zonas De mejor temperatura Cambio de armadura Y ya está Armadura doce Con la diez Dieciocho ¿Dónde está? Ah, de piel no tengo el casco De piel no tengo el casco Y ahora esto Sí que tengo Atuendo Atuendo Es siempre peor Y aún por encima Es peor como el sol Pues nada Lo vendré ¿Dónde está? Se ha pirado Se ha pirado Sí Bueno, pues os voy a contar Voy a fabricar Con materiales Ojos que no caen con acción Es que es tan fuerte el diseño de la otra Es como si hubiese varios niveles de armadura de pie Ah, me falta cuero Tiras de cuero No tengo nada de cuero Problema Y me estoy agotando por ir supercargando Pues nada, Lidia Te cubro las espaldas Vas a llevar las cosas que roba Estoy a tus órdenes Y el colmillo de mamut Ah no, le lo llevaba más Vaya Vamos a ver El colmillo de mamut Eh, claro Llevar las cosas Cortes 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 Vale Pues así Vamos a comer y descansar Una cara nueva Y fea de ganas, por cierto Sin ánimo de ofender Ah, menos mal que es sin ánimo de ofender La noche Si necesitas una habitación habla con Delfin Bebida para el sediento Comida para el hambriento Muy bien Muy bien Pues comida quiero bastante No, pues muy mancha Chicos Es que no pruebe nunca tanto Entonces, espera que probemos primero No 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 Empezado, hambriento, debía dar cuenta de cosas. Ahora sí, una comida, gracias. Comida, comida, pero una casa comida buena. Dos, 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 dos. Esta. Esta. Incluso esta me vale. Esta también. Estas dos. Hasta la próxima. Vale. Tú eres esa persona. ¿Estás de broma? Me acabas de alquilar una... Ah, que todavía no caduco. Perfecto. No busco hacer amigos. Y era esta, ¿no? Bien. Entonces, comemos... No, comemos al levantar mejor. Ya es por la tarde. Pues vamos a dormir 12 horas. No sé si. No vale. Quiero levantar mal al siguiente. Vale. Bien, descalzo. Correcto. Y ahora qué? Comida. Y vamos a... No debería coger estas cosas. No me voy a poner a cocinar. No... Uhhh. Uhhh Magia Exacto Bien descansado Oh, esto nunca lo voy a tener, me gusta Bien alimentado, me gusta Esta cruda, que vamos a comer sin problema Vale, no tendréis por ahí algo para cocinar, ¿no? Será que no Tú eres esa persona de fuera que anda husmeando por ahí Eso ciega, ¿eh? Bueno, pues lo dejamos aquí